Ella es Luisa Elvira Villa, madre de Álvaro Rangel Villa, un joven de 17 años que estuvo hasta su último suspiro apoyando al equipo aurinegro. Este hincha perdió la vida durante un encuentro deportivo entre la Alianza Petrolera y el Real Cartagena en el año 1995, cuando decidió subirse a un árbol cerca del estadio para intentar ver el partido. Lastimosamente la rama de este se partió provocando la caída y posterior deceso de Álvaro. Ese día jugaba Alianza Petrolera y Real Cartagena y él me pidió permiso y yo le dije que no. Él me rogó tanto, le dijo bueno mi hijo vaya, vaya. Y mi hijo entregó su vida por Alianza Petrolera. Del 95. Tenía mi hijo 17 años. Este joven y su familia siempre fueron hinchas oriundos de la Alianza Petrolera desde que el equipo fue fundado. Hasta el punto de que Álvaro puso en peligro su propia vida por ver al equipo de su ciudad natal. Todo por no haber podido adquirir una boleta para ese encuentro. Vino Alianza Petrolera aquí a Barranca Bermeja. Yo creo que nosotros éramos los primeros que estábamos allá en el estadio. Inclusive nos daban uniforme, todo, todo, todo. Un primo de mis hijos, Rafael Rangel Manrique, él nos conseguía las boletas y nosotros nos íbamos para el estadio. Cuando yo no iba, entonces mi niño me pedía permiso para él irse. Yo soy una fiel aficionada de Alianza. Y por mí, y todos, todos, porque mis hijos ahorita en el momento no los tengo aquí. Pero yo sé que mis hijos apoyan que Alianza Petrolera vuelva otra vez a Barranca Bermeja. Alianza Petrolera no puede salir de Barranca Bermeja. Posterior al lamentable incidente, los jugadores del conjunto aurinegro se hicieron presentes en la vivienda de Álvaro y su familia, como una muestra de solidaridad por este hincha que hasta su último momento estuvo con el conjunto petrolero. Alianza vino aquí, por todo, aquí, aquí, aquí nos hicieron las entrevistas, nos tomaron las fotos, todo, todo, todo. No, que es un abuso, pero no lo deben sacar, no lo deben sacar de aquí. Alianza debe de volver de nuevo a Barranca Bermeja porque nosotros lo reclamamos. Hay mucha gente que lo reclama. Hoy Luisa Elvira con nostalgia recuerda a su hijo y despide a la Alianza Petrolera de la ciudad. El equipo que por muchos años le dio alegrías y grandes tristezas.